Ya tenéis la base de datos de artículo, ¿vale? Metéis código, lo inventáis, el código lo inventáis Y luego buscáis en internet, por ejemplo, en PC Componente Buscáis Una torre Por ejemplo, si vamos a hacer primero, hemos dicho Cajas, ¿no? No, torres O sobremesa Ustedes buscáis aquí Un ordenador de sobremesa, a ver lo que hay por aquí No hay ¿Sí? Ordenadores Ultrabook, PC sobremesa, ordenadores PC Componente Ya está, primero que salga, no te vayas a matar Este PC con basic Pues tú pones aquí Este, por ejemplo Tú pones aquí Descripción, PC con lo que te venga aquí Si lo puedes hasta copiar y todo Si te deja, no te deja No te deja, PC con low cost interceder Vale, por Dios Esto hay que ponerlo más ancho Low cost interc... no sé Pero yo no tengo que poner sobremesa No ¿Qué? No, ahora tú pones Fabricante, PC con Categoría Sobremesa Eso ya lo tienes metido tú Precio 209 209 Característica Yo le noto, es negro Y así Otra torre Porque viene aquí al lado Otra sobremesa Mira, este por ejemplo PC con PC con office basis Fabricante Fabricante Pc con Sobremesa también ¿Cuánto vale? Vale 309 Pero yo aquí he puesto todo De sobremesa Pues ahí lo tiene que quitar Y tiene que ponerlo aquí en categoría ¿Qué te estoy diciendo? Me he hartado de escribir Por... Ha escribido otra vez Característica Por ejemplo Puede copiar esto Yo qué sé Procesador que lleva Intel Core No sé qué No sé cuánto Sigue y barracuda No sé qué No sé cuánto O pues pega ahí ¿Vale? A Víctora No No En serio Pero tengo que... ¡Qué lío, madre mía! ¿Qué lío de qué? ¡Yo! No, para no Se ha ido a tan terano Sí No